¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a los dos! ¡Vamos a los seis! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No se le comes! 1, 2, 3, 6 4, 6 5, 6 5, 6 6 7 7 8 8 8 9 10 12 12 13 14 13 14 24 24 25 25 26 26 25 26 27 27 27 27 28 27 28 29 30 30 30 30 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!